Y aceptó contestar preguntas solo a través de este medio. Por eso, vamos a mostrarles parte de la conversación que a través del WhatsApp mantuve esta tarde con Luis Padrón, el elfo libertario. ¿Cómo conociste a Lidia y a Javier Milei? Y dice, conocí primero a José Luis Espert. Mirá. Había ido a Formosa a presentar un libro. Bueno, fácil. Gildo fue lo que nos unió. Formosa es Corea del Norte. Entonces, ya tenía ciertas ideas. Javier solamente les puso el nombre. No más. Viene otra pregunta. Bueno, le preguntamos por Lidia Lemoyne. ¿Cuál es tu relación? Tengo la mejor con Lidia, con todos. A mí no me echaron de ningún lado. Porque, esperá, esperá. Vení, vení. Ahora seguimos con los chats. Vení. Desde el miércoles que nosotros contamos la relación con Lemoyne y con el universo libertario, se dijeron muchas barbaridades en las redes, de las cuales nosotros no nos hicimos cargo y expresamente, incluso ayer, lo aclaramos. El elfo no tuvo ningún vínculo sexual con Javier Milei. Y lo digo categóricamente. Se habló acerca de videos en donde presuntamente Javier Milei... No, no hay nada de eso. No, no hay nada de eso. Y lo aclaro porque expresamente me pidió el elfo que lo aclaráramos. Sigamos con los chats. Tengo la mejor con Lidia, con todos. No me echaron de ningún lado. Me fui porque yo cero política. Acá estaba triste. Pará, pará, pará. Volvé, volvé, volvé. Volvé, volvé. Volvé al fonema. Volvé al fonema anterior. Volvé, 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 volvé. Volvé porque es importante esto. No, volvé. Así es, mirá. Agarrá la virome. Tomá, ¿qué tal? En el cassette. Agarrá la virome, la metes en la bic, la metes en el cassette, haces así y rebobina. ¿Cómo no? ¿Cómo no se puede volver? La tecnología... Ahí está. Ahí está. Me fui porque yo cero política. Acá estaba triste por la situación de la pandemia. Y afuera tengo mis amigos y show de televisión donde me va muy bien. Porque estuvo en Estados Unidos. Ahí está. Mirá que bien. El forastero. Estuvo un año viviendo en los Estados Unidos. Y le va muy bien. Es muy exitoso. Participó en un reality show en Estados Unidos. Además, estuvo en un reality show. Tenés que visitar sus redes. Es artista. Es un artista. ¿Cómo lo encontramos en las redes? ¿La tenemos? Sí. Ahora lo voy a buscar. Ahora te pasó. Me siento como rea de todo esto. Bueno, y bueno. Pero quería estar en la pomada. Tenés que mirar a la jensuela. Y los viernes en el minuto final. En la pomada. Sigamos con los chats. Es que vengo a minuto final. Esto es exclusivo. Sí, sí. Esto no lo tiene. No había hablado hasta el momento respecto de este tema. Este fue un intercambio de chats. Esta misma tarde. ¿Militaste en la Libertad Avanza? ¿Tuviste algún trabajo en el espacio? Hice el trabajo que me pidieron. Escuchá esto. El logotipo del león. Que está basado en el pelo de Javier. Está muy bien. Y cuando cumplí, lo diseñó él. Me fui de viaje. Como vengo haciendo hace años. Desde 2012, más o menos. Bueno, nada nuevo. No, pará. Nada nuevo, no. Si es el autor del logo, es realmente destacable. Luis Padrón. El info. Que quiero decir algo. Él entiende la denominación artística. Pero él me dijo, yo no me auto-percibo elfo. Ah, bueno. Está bien. No, no. Yo lo hago por una cuestión artística esto. Pero no me auto-percibo elfo. Porque muchos también se burlaron de esto. Dicen, pero qué, es un tronado que se cree que es... No, no, no. Él lo hace artísticamente. Lo tiene claro. Lo tiene claro. Y seguramente vive de esto. Claro. De su exposición. Pero claro, pegó onda. Lo trajo a Sperd. Sperd se los presenta. Ojo a Sperd, ¿eh? Sí. ¿Ustedes lo vieron a Sperd? No. Miren el lóbulo de Sperd. Ay, mirá lo que me haces hacer ahora. Miren la oreja de Sperd. Después busquemos una foto de Sperd. Ustedes no van al Congreso. ¿Vos querés decir que está medio elfo Sperd? Ustedes no van al Congreso. No, escuchá, escuchá, escuchá. Voy yo al Congreso. No, pero pará, pará, pará. Hagan eso. No, pero es importante. No contó él. ¿Qué el elfo fue el que dijo? A mí me presentó Sperd. Yo lo conocí a Sperd. ¿De dónde lo conoce Sperd? ¿De qué lugar se conoce? No, hasta es un montón. En un ratito. Esperá, ¿te quedó algún chat?